¿Qué es lo que no tiene una cosa nada que ver con la otra? Claro que siguen en pie porque nosotros entendemos que va a mejorar la calidad institucional. Eso, la creación de... Estoy trabajando en la creación de una auditoría general de la provincia de Santa Cruz que pretendo maneje la primer minoría, o sea la oposición, para que venga a fortificar los controles del Tribunal de Cuenta, que a veces llegan tarde, por el mismo sistema que tiene el Tribunal, crear una auditoría general que dependa, no del Ejecutivo, que tenga rango constitucional y que sea ocupada por un miembro de la minoría. Si el peronismo es gobierno, el radicalismo. Si el radicalismo es gobierno, el peronismo. Así nos controlan más y mejor, ¿verdad? En eso estoy trabajando en las próximas semanas, seguro que lo elevaré a la legislatura. Y después la ley de lemas, hay que derogarla, sigo pensando en lo mismo, tenemos que salir del pacto fiscal, lo que pasa es que hay que ver de qué manera nosotros influimos en una Cámara que es claramente opositora y que básicamente va a necesitar de mucho consenso de la sociedad. Ese consenso hay que buscarlo, me parece, a través de la consulta popular. Si es vinculante, mucho mejor. Y eso hay que hacerlo utilizando el mecanismo de elecciones del año que viene para no gastar dinero extra que no tenemos en la logística que implica una elección o una consulta de estas características. ¿O sea que estaría de acuerdo, por ejemplo, con el proyecto del radicalismo de realizar una consulta popular con respecto al tema de la ley de lemas? Si yo comparto lo que sea consultar a la gente, venga de quien venga, lo comparto. Lo comparto. Inclusive, no sé si no tenemos que poner en marcha también o en orden la posibilidad de plebiscitos que condicionen la permanencia en los cargos de aquellos que incumplen lo que se ha dicho o lo que se promete en las campañas electorales. Habría que ver. La reforma constitucional no puede estar orientada a una sola cosa o por un tema en particular, porque si no parece que tocamos la constitución cuando nos conviene. Creo que tenemos que hacer, entre todos, aportes para ver de qué manera usamos la elección del año que viene, de medio término, de legisladores nacionales, y podemos incluir tantas cosas que hoy a la sociedad le preocupan. Ahora, Gobernador, la gente nos parece a nosotros que ha hecho una lectura política de lo que ha ocurrido a partir del viernes con este acuerdo que se ha firmado con YPF. Y esto enmarcado en esta discusión y en esta disputa que había con los legisladores, con ciertos funcionarios del Gobierno Nacional. ¿Cuál es la lectura política que hace el Gobernador de la Provincia de Santa Cruz? Mira, nosotros necesitábamos el acuerdo, YPF necesitaba el acuerdo y el país lo necesitaba. Por lo tanto, no hay que hacer una lectura parcial basada en una foto con tal o cual funcionario. Lo que nosotros tenemos que hacer es consolidar este proceso que vive la provincia, garantizar institucionalidad, que es lo que la gente nos pide, y a partir de ahí darle la herramienta a los 280.000 santacruceños para que vivan un poco mejor de lo que están viviendo. Con lo cual, creo que hay que interpretarlo en ese marco. Después las diferencias políticas están a la vista, no es necesario que yo las explique. ¿La foto con el Ministro de Planificación Federal, ¿era parte del acto protocolar o fue espontánea? No, la foto tuvo que ser porque el Ministro fue a ceder las acciones. Así que, había que hacerla.